La Comisión de Minería y Energía aprobó en particular y despachó a Sala el proyecto que modifica la Ley 20.920 que establece un marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. El objetivo es exigir la aplicación de un plan de recuperación de elementos pesados a los gestores de depósitos de relaves. La norma dispone que todo gestor de residuos producidos en procesos mineros que se deban contener en tranques de relaves deberá contar con un plan de recuperación de elementos pesados para tranques de relaves, el cual será público, deberá revisarse cada cinco años y actualizarse cada diez. Con este fin, considera aspectos como la caracterización de los tranques de relaves existentes y su proyección en el tiempo, también las medidas de identificación y monitoreo de los parámetros críticos que permitan determinar la estabilidad física de uno o más tranques de relaves. Junto con ello, contempla un mecanismo de registro histórico para todos los eventos anómalos ocurridos durante la operación, documentos de respaldo del diseño y planos específicos. Además, modelos referenciales numéricos, empíricos u analíticos que permitan al gestor efectuar una evaluación constante e integral de la estabilidad física de él o los tranques de relaves. Asimismo, incluye un protocolo de trato con el Servicio Nacional de Geología y Minería para eventos o de características de medianas y grandes emergencias. La Comisión de Minería y Energía, a su vez, despachó a Sala el proyecto que dispone el resguardo de la capacidad de la fundición de la Empresa Nacional de Minería, ENAMI. La iniciativa parlamentaria, respaldada por seis votos a favor y uno en contra, consta de un artículo que señala que las autoridades competentes deberán velar por el resguardo de la capacidad de fundición de la Empresa Nacional de Minería. Añade que en caso de cese de funciones de la Fundición Hernán Videla Lira, en Copiapó, por obsolescencia tecnológica, incumplimiento de estándares medioambientales u otras razones, se deberá garantizar la construcción de su proyecto de modernización con los más altos estándares ambientales y productivos.